Este planteamiento de César, que yo lo comprendo en su justa dimensión. Pedro, Aníbal, ¿usted no lo sentimos? Estamos aquí. Ok. Estamos aquí. Ah, no se han ido. Ayer, el presidente Abinader participó de un acto que penosamente, igual que casi todos los casos, fue eclipsado por el tema del narcotráfico y del diputado, que ahora se suma un hermano que también está involucrado y acusado por Estados Unidos en el expediente. Ahí. Pero el presidente tuvo una actividad que es, que debe ser objeto de vinculación al planteamiento que tú haces. El presidente reunió a la clase trabajadora, a la clase empresarial e industrial, y también el gobierno, representado por él, el ministro de Trabajo y otros funcionarios, en una mesa tripartita de nuevo, con el objetivo de iniciar un diálogo social, que ya lo había anunciado el ministro de Trabajo hace unos días. Y en ese escenario, se concentró hacia la opinión pública la idea de que se iba a discutir el código laboral. Diferentes reformas se le habló. Y la reforma a la 87. Y la reforma a la 8701. Sin embargo, sin embargo, he aquí el detalle. Escuchen a Pepe Abreu, que Pepe Abreu le hace una advertencia al gobierno. Y le dice, señores gobiernos, miren una cosa, este pacto social es importante, urgente, inminente, en lo inmediato. Pero esto tiene que derivar en un pacto fiscal. Ya yo había dicho, tú no estuviste conmigo anoche, pero yo lo dije anoche, que a mí me lucía que ese pacto, oye esto, Pedro, Aníbal. Este pacto que anunció Luis ayer es como la puerta, la antesala, para el pacto fiscal, que andan buscando cómo engancharlo, porque no han podido encontrar la vuelta para engancharlo. Lo está como una especie de acondicionamiento, pasándole la manita por aquí a un sector, para que no se me revele por allí. Porque Pepe lo deja caer de manera gravitacional muy fuerte. Pero le puso un aderezo. Le puso un aderezo. Dice Pepe que si no se hace un pacto fiscal, y él sabe por qué está diciéndolo, que involucre mejoras salariales, y yo también lo había dicho delante de ti hace unos días. Sí, pero nosotros estamos de acuerdo consciente de eso. Si no hacen una reforma, dice Pepe, no lo digo yo, que incluya mejoras al salario. Claro. No solo al mínimo, al salario general. Claro. El pueblo dominicano. En el sentido general, a todos nos impacta el aumento de precios. Oye lo que está diciendo Pepe, el pueblo dominicano puede estar rápidamente emulando a Colombia en las calles. Dice Pepe Abreu. Por eso, por eso. Ya no es solamente Leónel Fernández con una denuncia irresponsable de un momento, no, no, tremendista. Pero por eso. Ahora es la clase trabajadora que está llamando la atención al gobierno. Ángel, Ángel. Por eso Ángel. Pero ¿por qué tú calificas de tremendista donde un líder nacional e internacional le dice al país la reforma hay que hacerla, pero hay que buscar el momento porque ahora sería imprudente? Miren los, miremonos en los ojos de Colombia. No, no, pero que no hay tiempo tampoco ya, Pedro. No hay tiempo. No, pero que eso no es tremendismo. Pero eso lo vemos después. Pero mira, aquí todo el mundo sabe que si meten esa reforma fiscal ahora se le va a armar una sola llama. No, 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 no hay tiempo. Pero lo sabe Luis, el primero que lo sabe. Entonces, yo estoy de acuerdo con el pacto social, pero que no me lo utilicen como antesala. No, porque. Como antesala para una cosa que ya hoy no hay condiciones para debatirla en República Dominicana. Ya el gobierno ha dicho que no hay condiciones, pues yo he escuchado. Ahí lo que se habló de algunas personas. No, ellos dicen varias cosas. Pero yo te voy a decir algo. Mira, yo escucho todos los días a Martín Enpozo y coincido con él en el 99.5. Igual que Pedro. Pero él hizo un comentario. No, no, yo no coincido tanto con Julio, ¿no? Hay tema que estaba que yo estoy en contradicción total con él. Yo coincido con él. Ahora, él hizo un planteamiento. Ahora, él es un planteamiento. Brillante. Eso no significa nadie. Que fue un planteamiento que yo hice. Pero hay visiones que no la compartimos. De que aquí en la pandemia no se han beneficiado sectores. Y eso no es cierto. Eso no es verdad. Aquí hay sectores que han sido. Cuatro sectores se han beneficiado. Pero, pero muy beneficiado. Pero muy beneficiado. Entonces, esos sectores tienen que pagar una cuota mayor. La parte comercial, la parte farmacéutica, la parte financiera. Tú sabes que los bancos han ganado más cuartos que todo el mundo. Y la parte supermercado dice el que no ha ganado dinero. Que no ha ganado dinero. Yo tengo amigos míos que me dicen a mí que en la pandemia se han ganado lo que no se han ganado en los últimos cuatro años. Claro. Entonces, esos sectores, el gobierno tiene que empezar o acariciar la idea de poner un impuesto transitorio a esos negocios. Extraordinario. O extraordinario. Sí, pero a esos sectores. Pero no más. Todo el mundo va a apoyar algo así. No, no. Pero hablar de reforma. Ya en este año. Reforma no. Ya en este año tú sabes que viene el presupuesto complementario. Ya en septiembre hay que hacer el presupuesto. Ya no hay tiempo para socializar una norma de esa naturaleza. Eso no es verdad. Pero los tres sectores que están reunidos ahí son los mismos tres sectores que se reúnen en el CES. Sí. Y son los mismos tres sectores que van a discutir la reforma. Pero este es para la creación de empleo. Estoy diciendo que me luce a mí que es la antesala. Ojalá y esté equivocado. Yo lo que quiero ver es un pacto social más amplio. Más amplio. Donde nos lleve a nosotros como nación en 20, 25 años a tener un desarrollo real. Eso es lo que yo quiero. Bueno, habría que ver un desarrollo real que sea ampliado, que sea en equidad. Porque aquí hubo un sector que tuvo un desarrollo muy amplio, no para los próximos 30 años, para los próximos 200 años. Aquí lo que hay que buscar es que esa gente que está en los barrios, que salen a chiripear, tengan condiciones para generar de manera digna el sustento de su familia. Que el Estado le garantice cómo ellos, de manera incluyente, puedan formar parte de toda esa riqueza que hemos vendido durante tantos años. Eso es lo que queremos. Cuando hablo de un desarrollo, es precisamente de eso. Que ese desarrollo venga de abajo. Él habló ayer de un tema sumamente importante que todos lo acariciamos y lo aplaudimos. La generación de un millón de empleo. Ojalá lo logremos. Ojalá y lo logre. Porque urge, urge. No, 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 Pedro. Óyeme, urge no. Oigan, miremonos en el espejo de Estados Unidos. Hoy en Estados Unidos, el gobierno ha trazado una línea. La gente tiene que tener dinero en los bolsillos para poder salir de la crisis. Oye el concepto. Simple y sencillo. La gente tiene que tener... ¿Tú sabes con cuánto vino Lea de allá? Mira. La gente tiene que tener dinero en los bolsillos para gastar. ¿Y cuál es el mejor mecanismo para crear empleo y riqueza? Construcciones. Vamos a la pausa. ¿Quieres sintonizar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol. Búscala en tu Google Play o App Store. Sol 106.5. También en tu dispositivo móvil. Somos la más interactiva. Si quieres tener un hogar para que tus hijos sean felices, lo puedes tener.